...de un asesinato de una mujer embarazada a manos de un venezolano. En el primer semestre de este año se han registrado más de 83.000 denuncias por violencia machista, un 18% más que en el mismo periodo del año pasado. Ni una más ni una menos es el lema bajo el que asociaciones y otros colectivos de mujeres han salido a la calle en Madrid para luchar contra la violencia machista. Miles de personas han salido a la calle aquí en Madrid para alzar sus voces contra la violencia machista. Romper el silencio es el primer paso para transformar la cultura de la violencia de género. Por eso los movimientos feministas de Euskadi se han manifestado hoy en las tres capitales vascas y también en muchas otras localidades bajo el lema Nuestra Palabra Cuenta. Exigen que se reconozca la verdad de las víctimas y nunca se cuestione. Captaron a un cobarde en Guatemala dándole una golpiza a una mujer en plena vía pública. Sé que le duele y le preocupa que hoy las mujeres podamos estar representando a los ciudadanos en igualdad de condiciones con usted. Yo aquí vengo a defender a las mujeres europeas de hombres como usted.